Música Esto es un poco de todo Así se hace un Slinky de Lego ¿Qué es un Slinky? Uh, que una canción No, amigo, re zarpado Es una poronga eso Igual, ¿para qué mierda me sirve eso? Juan Guarnizo nomás Se pelotudece con el Lego Y después las tira Porque son una mierda El pedazo de hielo más genial Puede ver el agua corriendo detrás de él Uh, re zarpado Al parecer a las nutrias Les encanta el hielo Y no parece que quieran compartir Nah, rijas de puta Se re enojaba Pobrecita, boludo Si te da COVID en Japón El gobierno te manda dos cajas llenas de cosas Para que no tengas que salir de tu casa Y esto es lo que tienen adentro ¡Re zarpado! Amigo, una gana que me agarre COVID en Japón Boludo, que me manden cajas misteriosas de comida Y las reacciono, las abro en stream Uh, clave, agua Mucho, mucha pasta Pasta, 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 pasta A la mierda, amigo Te mandan medio supermercado Si te agarra COVID Organizando libros por color Para una sesión de fotos No No Gente, nunca organizen libros por color, boludo Así son las carreras de arrancones en un lago congelado No ¿Cómo va a ir a tanta velocidad en un lago congelado, boludo? Imaginate que justo Puf, se rompe todo Se van a tener altos pinchos las ruedas esas ¿Qué onda? No, mira lo que son esas ruedas, amigo Alto miedo ¿Qué onda? Este es un video ASMR de un artista japonés creando un dibujo digital Ah, no me gusta tanto ese ruido No me gusta tanto el ruido de ese a mí No es tanto ASMR para mí, boludo Bueno, buen video, buen video No sé quién lo pasó, pero buen video, boludo